La Organización Panamericana de la Salud advierte que la polio podría reaparecer en Brasil, República Dominicana y Perú. Esto se debe a que la cobertura de inmunización en América ante la enfermedad ha caído a un 79%, su menor nivel desde el año de 1994, pues la pandemia de COVID-19 causó la peor interrupción de las vacunaciones de rutina de las poblaciones en generación. Karisa Itien, directora de la Organización Panamericana de la Salud, también señaló que Argentina, Ecuador, Panamá, Surinam y Venezuela tienen un alto riesgo de reintroducción de polio. La poliomielitis puede causar parálisis irreversible en algunos casos, pero se puede prevenir con una vacuna que se puso a disposición por primera vez en el año de 1955. Si bien no existe una cura conocida, pero tres inyecciones de la vacuna brindan prácticamente un 100% de inmunidad. La poliomielitis es una enfermedad discapacitante y potencialmente mortal causada por el virus de la poliomielitis o poliovirus. Se estima que una de cada 200 infecciones conduce a una parálisis irreversible y entre esos pacientes hasta el 10% pierde la vida. Soy Cintia López, yo Influyo.